¿Dónde se los dejé sordos? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son quienes? ¿Quiénes son los BROFORCE? Ahora sí, ya podemos jugar BROFORCE Checate MINDBRAM, gracias por el follow Estamos moviendo a los dos Tiene... Sí, verdad, Blinker y este jugaron ¡Gracias, MindBren, por el follow! ¿Qué es esto? Esto es el planeta Tierra donde vives tú ¿Planeta? Sí, esto es Asia ¿Vamos a Vietnam? Ah, no, es Vietnam ¿Vitnam? Sí, Vietnam Ups Ya le puse que... Espera, ¿qué? Ah, sí Tengo que cambiar el título otra vez Ah, sí es cierto Ah, no, ya empezamos ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! No, está bien, yo soy Rambo, de hecho O Brombo, no sé cómo se llama aquí BROFORCE, ahí está, ya hice BROFORCE ¿Eres Schwarzenegger? No sé quién sea No sé quién sea Todos son actores así de películas así Todos, nomás están así, estos tenores que veas en la vida Todo así BROFORCE son los yoyos americanos ¡Ah, sí! ¿Qué? ¿Qué? Ok, otro Destruí ¡Ah! ¡Mata, mata, mata! ¡Ah, todo es destruible! Sí, todo ¡Ah, mata al diablo! ¡Ah, sí! ¡Vámonos! ¡Uh, América! ¡Uh! ¡Sí, América! ¡Esto fue todo el nivel! Ah, pero ah, espérate, espérate ¡Duró como 20 segundos! Ah, a ver si es muy fácil después ¿Recuerdas que te dije que iba a hacer puras risas al principio? ¡Ah! ¡Fuck ya! ¡Dios bendiga, América! ¡Espérame! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! Que soy Chuck Norris Es lo que importa Pero todo el ambiente es strange, ¿es lo chido? Sí, pero también eso es mal Estoy esperando a los cuerpos muertos Ah, sí, o sea, en las cajas siempre están así vidas Te las estoy robando todas ¡Ay! ¡Ay! ¡Me maté! Aquí te salvo ¿De este seas kilnes? ¿Brohard? Ajá No No, o sea, ¿a qué te suena? Eh... No sé Todos son parodias de algo Sí, me imagino, pero de qué ¡Ah, el diablo! ¡Uh, América! ¡Uh! Me maté otra vez No lo entiendo Pero... ¿Liberaste esta área? Mira, ya es... ¡Más libre que nunca! ¡Ah, sí, América! Sube ¡Ah, sí! ¡Libertad! ¡Mueran! ¡Sean libres todos! ¡Se aplastaste! ¡Ja, ja, ja! ¡No te liberé! ¡Ja, ja, ja! ¡En el nombre del capitalismo! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Rópete! ¡Tengo que liberarte! ¡Tengo que liberar a ese pobre esclavo! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Un tanque! ¡Tiene que ser liberado! ¡Ah! 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 ¡Mack Rover! O sea, como McGeever ¡Ah! ¿Es eso? ¿Quién era el Brokart? ¿De Die Hard? ¿De Die Hard? O sea, era este... ¿Cómo se llamaba? ¡Ah! ¡Morí! ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¡América! ¡Ah! ¿Qué personaje tiene su arma? ¡Sí! Ah, pues está James Bond, de hecho Aunque no es americano, pero está James Bond Si es cierto, James Bond no es británico Digo, no es americano ¡Ah! ¡Ah! ¡Súbate! ¡No! ¡No! Es que la libertad no puede esperar Es que la libertad no puede esperar ¿Por qué? ¿Porque ese es el... ¿Duro de matar? Ah, ok ¡Draw Hard! Ya, pues el McGeever ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Los perros! ¡Ah! ¡Estamos perros! No, los liberamos Les mostramos el camino de la libertad ¡Oh! ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Qué suave! ¡Ah! ¡No te quedé! ¿Ya vamos contra un jefe? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Eso no somos jefe realmente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuando liberan me dirán qué! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡Me mataron en... O sea, media cena casi, casi! ¡Ay! Debería dejar de comer todo por un momento ¡Ay! ¡Oh, tal vez no! ¡Porque la libertad no conoce el imitivo! ¡Ah! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero lo maté! ¡Sí! ¡Testosera una! ¡Oh! ¡Vámonos! O sea, que empezabas a muernos antes de que... ¡Cabe de contar! ¡Oh! ¡Presta! ¡Ah, cañón de munición! ¡Wow! ¡Ah! Bueno, tú lo necesitas. ¡Tú lo... ¡Ah, son minas! ¡Ah, no! No me acordaba. Si he pasado este nivel. ¡Ja, ja, ja, ja! Si lo matas, se muere América. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, ese día murió América. ¿Entonces cómo lo hacemos? ¿Cómo tiramos las...? Espera, ahí está. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Espera, ¿qué? ¿Para abajo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! No, tus propias balas no te pueden matar. Ah, ok, qué bueno. Pero nomás tienes tres. ¿Y cómo le hago? ¡Ja, ja, ja! Pues ya... ¿Querían ver Minecraft? ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo le disparo para abajo? No se puede. Tienes que... Ah, mira si es para abajo. ¿Quieres disparar abajo? ¿Son picos? Sí. No los toques. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hago? Escava como Minecraft. ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres disparar para abajo? Y otras botones. ¡Ja, ja, ja! 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 Lo bueno es que la libertad es infinita Sí Hay personajes que sí pueden esperar para abajo Pero no todos No todos pueden liberar hacia abajo ¡Oh! ¡Qué inteligente eres! Yo siempre Ok, digo, estaba bajo un control Liberaste lo suficiente Sí Oh, hay perros Espera, no tengo ni idea Vamos a liberarlos así Ups, digo, así ¡Váyanse para allá, pichos perros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No miras! ¡Ah! ¡Se los cadaveres! Libere muy fuerte a estos perros ¡Ah! ¡No! ¡No manches! ¡Ah! Los dos, fuck Muriendo con... ¡No, no, no! ¡No pasa nada! Yo no dejo disparar, es lo peor O sea, ¿qué? Mejor disparar ni dos segundos ¡Aguasa! ¿Vamos, sigues vivo? Ah, ya no Es que... Estos se matan así, mira Ahí Se matan, no con los músculos, sino con... Espera No tengo munición ¿Cuántos emojis hay? Hay nomás uno ¡Ah! Si se suscriben con Amazon Prime o Twitch Prime Hay más Les aseguro ¡Ah! ¡No! Me mató una piedra Porque esto ya no... Ya no es tan... Tan América Sí Te dije que iba a ser graciosa al principio ¡Ja, ja, ja! ¿No vamos a ir al otro lado? ¡Oh, oh, oh, oh! Morí No Sí América murió ese día ¡Ja, ja, ja! ¿No te puedo revivir? Ah, mira, agarré esa... ¡Ja, ja, ja! En esa jaula En esa jaula Ramírez, líbralos ¡Ay, papá! ¡Yle a tus hijos, porra! Con eso estábamos la vez pasada Sí ¡Ramírez! ¿Es tu vieja Ramírez? ¡Ah! ¡Me maté! ¿Qué? ¿Me pisó en la uña? O sea... Me pisó en la uña Ahí explotaste No, no es coca Es salir Pero me voy a llevar unas Para que mi vieja Me haga unos sándwiches Bien buenos De jamón del bueno ¡Aaah! ¿Qué estás haciendo tú? ¿Me va disparando? ¿Estás liberando a América? Muy bien Sigue así Aprendiste bien Ahora En esa jaula Agarra el cadáver de ahí ¡No llego! ¿Qué me ves, Ramírez? Si tratamos otra estrategia No El estilo de América Siempre ha funcionado Es que no se me ocurre que Pues ni siquiera Tengo una idea Ajá Sí, las Granadas Sí Eso Estoy Intimidando al enemigo Primero ¿Por qué lanzo dos? ¿Por qué no? ¡Sube! ¡América! ¡América grita bien! ¿Por qué matamos al... Matamos al... Oh, fuck Sí, matamos al... Oh, fuck ¿Viste mi técnica de las... Ah, ah, ah Aguas con las... Donde hay un... Más uno apuntando Ahí va a haber una jaula Para que me reviva Y para que me salves Para que me liberes Para que te libere Sí ¡No me ha ven! ¡Libérame! ¡Libérame! ¡Ah! ¡América! Viene un taladro Un taladro De los... Nazis ¡Tenemos que liberarlos! ¡Oh, pfff! ¡Ah! ¡Oh! ¿Sigues disparando? Pues sí ¡Fuck! O sea, que acá con un quesito Te mataron Con un limón ¡Pues qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Está tu vieja! ¡Oh! ¡Pues qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Está tu vieja Ramírez! ¡No, señores López! Lleva con nosotros seis años Bueno, gracias Como digo Como lo planeé ¡Ah! ¡Ah! Aguas Espera, no Mates al... ¡Ah! ¡No hay nadie ahí! ¡Mira! ¡Oh, Ramírez! ¡Oh, oh, oh! O sea, si no más tenemos una vida Sí, por lo visto ¡Escaufe! ¡Escaufe! ¡Ay! Muy bien Ramírez ¡Ah! Listo Aguas, aguas, aguas ¿Ves? Los maté con... Con la libertad No con los músculos Ya pasé Los músculos no lo son todo Pero lo son todo Yo sé Soy un tom poeta Muy bien apostado La libertad no tiene... ¡Uh! El hotel los especiales de todos O sea, son distintos ¡Ah! Creo que aquí No mames que va el... No, no es cierto No va todavía ¿Qué? El más sustento ¿El helicóptero? Ah, no Ah, ok ¡Adiós! ¡No! 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 ¡La traición! ¡Qué chingona está tu furro! ¿Las viste el video del ferro? Ah, sí Pero miren Lo hice mucho No me acuerdo ¡America! Si ponen enfrente de los enemigos Seguro se mueren Si posan enfrente de los enemigos O sea, que ellos se mueren O nosotros nos morimos No especificó quién es ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Braid! The Blade ¡Ugh! ¡La Shotgun! ¡Oh, sí! ¡Ah, morí! ¡Dévename! ¿Esto es comando, no? No, no Sí es comando Está bromando Bromando ¡Ah, la América! ¡Ah! 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 Digo ¡America! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo a otro lado! ¡Ah, sí! ¡Ah, América no! ¡Ah! ¡Aguas con el tanque! ¡Ah! Está habiendo chat No hay tiempo para el chat Es hora de liberar ¡Oh! ¡Mira mi especial! ¿Qué es especial? ¡Ya esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sube! En nombre del capitalismo Y la libertad ¡Ah! 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 Si este juego no te hace querer gastar tu dinero Y ser gordo Y ir a McDonald's todos los días de tu vida No sé qué lo hará ¡Ja, ja, ja! ¡Ser gordo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Estoy destruyendo todo! ¿Es América? ¿Cómo? ¿Así es América? ¿Tú qué lo has experimentado? Sí, así es allá Pero ahorita estamos en el... ¡Wow! ¡Por fin! ¡Oh, sí es cierto! ¡Eso viste! ¡Wow! ¡Narca! Ahora sí me estás subiendo un buen ¡Ja, ja, ja! ¡Fuck it! Es hora de mandar a chingar a su madre de América Ah, sí Dirán que los enemigos morirán por tanta epicidad ¿Qué? Pero es más probable que lo hagan ustedes primero ¡Ja, ja, ja! La neta, sí Siempre Al fin ¡Ay, ay! ¿Este lo pasamos a la primera, no? ¿Cuánto hubo el juego? Sí está larguillo O sea, me acuerdo que no es con unos amigos Que se acabaron a vivir en mi casa Este... Lo pasamos en una noche Pero una noche De que nos dormimos a las 4 de la mañana ¡Ah, caray! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Ah, sí, Rambo, otra vez! Digo, Rambo No sé cómo se llama ¡Brombo! ¡Brombo! ¡Ah, ahí está el diablo! ¡Ya lo matamos! ¡Vámonos! ¡Elícoptero de América! ¡Woo! ¡Ah, sí! ¡Libertad! Mira, por una whopper ahora ¡Ah, sí! El sabor de la libertad ¡Fuck it! El juez Dread Pero no hay tiempo para descansar Porque hay que liberar más Ahora tengo dinamita ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, MacGyver! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, tú eres MacGyver! ¡Ah, minas! ¡Oh! ¡Ya no! ¡Perros! Explotaron con las minas ¡Oh, soy Mr. T! ¡Soy el señor T! ¡El señor T! ¡Está machete! ¿Está bien de hecho? ¡Está chido! ¡Ah, sí! ¡Browing Black! ¡Ay, mira! ¿Te acuerdas de la pistolita? ¡Squid Smith! ¿Te acuerdas de la pistolita que disparó en la película? ¡Sí, no manches! ¡Ah, me quedo abajo! ¡No! ¡Sube! ¡En nombre de la libertad! ¡Sube! ¡Ahí está el diablo! ¡Mátalo! ¡No puedo subir! ¡Sube! ¡Pérame! ¡Pérame! ¡No! ¡La libertad no puedo esperar! ¿Por qué? ¡Ah, si una Coca-Cola bien fría, ¿sí es cierto? ¡Con una McWhoppers Jr. explotan arterias! ¿Para quién soy? ¿Eres un representante de la libertad? ¿Eres la libertad? ¡Ah, no! ¡Soldado! ¡No! ¡Soldado ha caído! Ya voy. Mira, acá estás. ¿Eres? ¡Eres ese men! ¡Pues Chuck Norris, pero no me acuerdo de qué película! No necesitas salir de una película con Chuck Norris. ¡No inventes! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serial? En serio. ¡Ahí estás! ¡Sí! ¡Ahí estoy! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Muere! ¿Por qué estoy muriendo ahora lo tonto? En nombre de la libertad. ¡Ah, no! ¿Serás recordado como el héroe que me revivió cinco veces? ¡No volví! ¡Se vuelve el smith! ¡Ah, sí! ¿Lo puedo avanzar cuando disparo, de hecho? Sí. ¡Oh! Y es el primer jefe. ¡Terror, coño! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡America! Los jefes están difíciles. ¡Oh, tal vez no! ¡Ya la gastan toda la vida! La libertad bien pica sacrificios. Es de Walker Ranger de Texas, una serie. Ah, ok. ¡Ah, sí, es cierto! ¿El pinche daño qué? ¡Que muero cada rato! ¿Dónde está el único...? ¡Ahí está! ¡Ah, no! ¡No! ¿Ha tenido otra vida? Oh, muy bien. ¿No hay un yo que pueda salvar? Sí, sí. ¡Y tú voy! ¡Oh, sí! ¡Oh, no alcanzas de aquí! ¡Está ya! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Se murió! ¡America! ¡Tira todos los balazos que puedas! ¡Posa! 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 ¡No pasa nada! ¿En qué momento sale? ¿Chi, bro? ¿Loco, bro? ¿Loco, bro? ¿Qué? Sería un personaje. No acuerdo a todos los personajes. La libertad sin hay sangre remada y el himno de Estados Unidos es de cuando llega. El himno de Estados Unidos está en chafas. ¡Arstotzka! ¡Arstotza! Toma el cielo. ¡Qué despares! ¡Oh, sí! ¡Qué américa! ¡Libertad! ¡Oh, sí! ¡Otra vez soy Chuck Norris! ¡Oh! ¡Dirty, bro! ¡Ah, de Dirty! ¡Oh, qué era! ¡Harry, no! ¡Sí, era Dirty Harry! Sí, estaba pensando en eso pero no estaba seguro. Sí, el de que ¡I've got bullet in my... no sé qué! ¿Estás sentado lucky? No sé qué. ¿Estás sentado lucky, punk? ¡Ah, no! ¡Ese es otro, no! ¡Que sí! Creo que tú no te sientes, vertudo. ¡Harry el tucio, sí! ¡Sí! Sí, bro, lo cobro. ¡Chiva loca! ¡Ah! ¡Ah, acá estoy! Sí. Está muerto. Arsos, gana referencia. ¡Papers, please! ¡Qué! ¡Dispara, dispara! ¡Oh! ¿Por qué te hago caso? No, o sea, yo es que como que mi vato tiene que... morir. ¡Ay, no! ¡Moriste! ¡Ahí estoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Checkpoint! ¡Oh, soy Will Smith! Digo, Robin Black. Robin Black. ¿Solo es mi especial? ¡Oh, qué! ¡Ah, es en la escopeta que... No, no es cierto. ¡Oh, qué! ¡What! ¿Viste esos perros? También mastodontes. Que me muestren su gym. ¡Oh, no! ¿Por qué no escaló? ¿Tiene una espada? Viene buscando correr contra libertad. ¡Músculos! Bienvenido, Mainz. Gracias por caerle. Póngase cómodo. ¡Oh, sí! ¡Bromando! ¡Oh! Sí es comando, ¿no? Se va todo según yo. Tiene que ser. ¡Ah! ¡Son muchos! ¡No, nunca es demasiado! ¡Vamos para América! ¡Ahí está el diablo! ¡Vámonos! ¡Ya lo maté! ¡Vámonos! ¡América! ¡Estoy muerto! ¡Luca, estás muerto, soldado! ¡Te recordaremos! ¡Son niveles de un minuto! ¡Oh, no! ¡Ah, ok! Digo, ¡América! ¡Yo no tengo miedo! ¡Otra vez soy! ¡Ah! ¡Eso es el carril sucio! ¡Barriles rojos malos! ¡Pensar que esto inició con los gusanitos flácidos! ¡Con libertad nunca estarás muerto! ¡Ah! ¡Qué! ¿Cómo me mató? ¿Qué me mató? ¡Nisbio! O sea, la neta... ¡Muere! ¡Bueno, perros! ¡La muerte no existe! ¡Existe la liberación! ¡Mieres ahí en mi cadáver! ¡El perro! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ya! ¿Cuál es el especial de MacGyver? ¡Ah, sí! ¡Oh, veo un pente! ¡Un pollo con... ¡No! ¡Que me mató! ¿Ahora qué? ¿Un pollo con dinamita? Sí. ¡Oh, sí! ¡Oh, muere! ¡Diablo! ¡Muere! ¡Lo maté! ¡Es lo peor! ¡Con un limonazo! ¡Me van los gritos de los enemigos! ¡El perro se mató cayendo de una altura! ¡Sí! ¡Ah! ¡Morí! La verdad, speedrun de... Tiene que haber speedrun de esto. Sí, tiene que haber speedrun de todo. ¡Oh, sí! ¡Morí, Héctor! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Lo estoy chido! ¿Por qué me voy para atrás? ¡No me intentes! ¡Aquí se leó! ¡Vámonos! ¡América! ¡Vay! ¡No! 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 ¡Es bueno! ¡No! ¡No! ¡Creo que lo que está especial! ¿Es aleatorio? ¿Quién sabe por nivel? ¡Sí! ¡Ah! Y de las jaulas y todo. ¡Lo menos que sea uno nuevo! ¡Ah! ¡Tienes que decir! ¿Dónde estás? Speedrun de Minecraft. Sí, sí. ¡Ah! ¡Es este! ¡Ah! No entiendo que me matan. ¡Bienvenido a mi vida! Agarra el checkpoint Izquierda, hasta la izquierda Es donde ponen las banderas, ahí revivo yo Y morí, ah no, tú morí Y morí yo Testoceno, no, sí El único que necesito, oh fuck Y mis misiles América, América Muere ¿Por qué está el diablo ahí en traje, hola? Adiós Gritan Broforce y la banderita USA Broforce X-Force ¿Sí viste? Deadpool Deadpool, sí Ah, pues es el equipo Ajá Oh, sí, soy Mangeeber Soy bien gamer, dijiste Mangeeber, soy bien gamer Ok, ¿por qué me...? Te vas a agarrar ahí, no ¿Por qué no lo pudimos agarrar? Porque no pude Ni siquiera sé cómo, pero... No lo necesito, ¿por qué? La libertad está en mí Yo soy la libertad No veo Ah, estoy muerto Ah, ya estoy vivo Oh ¿Por qué me apagas? Vamos Ah, tú mismo lo dijiste Los barriles rojos igual a malo Ah, sí, volví Ese trailer se cayó así porque Ah, fuck, otro barril Yo pensé que no se iba a humillar en el Broforce Y míralo cómo le cuesta hispanar Déjame parar Ah, sí, libertad Ah, sí, libertad Perros estúpidos Váyanse Por un momento planearme montado en ese barril Pero dije, no Va a salir muy mal Soy bien gamer por dos O sea, ay, ay Te apostaron Sí O sea, están burlando de ti Diciendo eso Sí Super game Meter la libertad bien en el fondo de los enemigos Viva América Oh, sí Soy el malo de Rocky III No me acuerdo si salía Sylvester Stallone De alguna película Tiene que, ¿no? Sí, pero no me acuerdo cuál Sí salía Ajá, o sea, tiene que Sí Sí está Will Smith Y no es como que Uy, Will Smith Brain Black De hecho, o sea Si yo hubiera puesto a alguien de Continúa De hombres de negro Hubiera sido a K No a No a Will Ajá Hablando de Ah, mira, sí Oh, no, fuck No Fuck Si salvas más reines Obtienes más vidas ¿Neta? Sí, ¿qué? Sí salvo más reines Ah, sí, ajá Con los reines O sea, yo por decir Tengo más vidas ahí Hasta este juego No tiene música, ¿verdad? Puro grito Y explosión Necesitas música Para La libertad Que te distraiga de esto Lo que pasa es que Escuché la libertad No tiene soundtrack Hola, nena Hola, nena Hola, perrito ¡Usa! No puedo caminar Yo quiero que me toque el Terminator Y no me sale Sí, es mi favorito Yo también morí Ah, no, pero tengo Blade Brod Brod No, brod era... O no sé si... No, este es... Ni sé cómo sea ¿Qué pasó? Ya estamos de vuelta en vivo Creo Sí Fue demasiado América Para esto ¿Qué onda? A ver, confírmeme que ya estamos en vivo Listo Ok Fuck Estamos en América de nuevo ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, por fin! ¡Por fin! ¡Uh! Es que yo hago esto ¡Uh! ¡Ay! Es que ese personaje es para speedruns La meta Digo, un... América run Se llama Braid Sí, se llama Braid Podría subir acá bien Con la rola de a Ramón No le gusta la guerra Pero a Ramón le encanta la guerra De hecho, sí O sea, pues eso se trata básicamente a Ramón Sí, pues sí Tengo una idea Voy a liberarte ¡Don Cangrejo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Sí? A mí no tengo uno de mis pollos ahí Me llovió del cielo Fuck ¿Aquí qué? ¿Cómo subes? ¡Oh! ¡Oh! ¿Te puedes poner en la pared? ¡Yeah! A ver cuánto duro ¿Quién soy? A ver cuánto duro Fuck Solo aléjate de los soldaditos que dispara ¡De cargo! Eso, eso, eso ¡Oh, sí! ¡America! ¡Yeah! ¡Pose! ¡Oh, sí! ¡Ja! ¡Viva la convierta de Ramón! Americanizamos este lugar ¿Cómo es que si estamos liberándolos del terror? Hay más terror Sí, ¿verdad? Nosotros estamos imponiendo el terror ¡No! Estamos liberándolos del terror Hay que darse prisa, bros ¡Oh, sí! ¡Arre! ¡Oh, sí! ¡Ah, voy por ti! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Estás vivo! ¡Ay, no! ¡No me voy a morir! ¡Ah! 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 ¡Ah, ya pude! ¡Ah, así es como se hace! ¡Ah! ¡Wow! Pensé que eras a morir Yo también ¡No hay reines! ¡Ah, pero ya! ¡Ah, fuck! ¡Ya morí! Aquí, dos, miren ¡Oh, pero ya está! ¡Yes! ¡Soy Brovo Cop! ¡Fuga! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Uy, uy, uy! ¡Yo te libero, amigo! La gente piensa distinto, habla distinto Hay que liberarlo ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, boli! ¿Para abajo? ¿Para acá? ¿Para arriba? ¿Para acá? ¿Cierto así? Creo que no funciona ¡Vámonos! Vamos a liberar acá arriba Por no se dar cuenta ¡Ah, ya! ¡No! Yo no necesito No necesito nada de eso Yo te gano ¡Ja, ja, ja! ¡No necesito! ¡Mi voluntad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Me subí al helicóptero primero! O sea ¿Qué pasó? Literal estaba encima del helicóptero Creo ¿En serio? Creo ¿Los mensajes son Antes de todo el mundo Ah, no Esas pendejadas las dice ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh! Cuatro rescates más para Me siente, bro ¡Ah, sí! ¡Ah! ¿Quiere estar aquí? ¡No! Yo quiero ser ¡Oh! ¿Quién eres? ¿Mr. T? Es que tenía Terminator Pero Cambié Ya no sé lo que solía ser ¡Ah! ¡Me caí! Soy la mitad del hombre Que solía ser ¡Ja, ja, ja! ¡Voy bien! En forma de fichas En forma de fichas ¡Uy! ¡Nancy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Sí! ¡Liberta! ¡Liberalo! ¡Liberalo! ¡Lo intento! ¡Diana, bro! ¡Ah, se está enchu Porque se cuelga Acá viene Spiderman ¿Dónde está? ¡Checate! Mira Así de ¡Woo! ¡Woo! ¿Los avientas con eso? Sí ¡Ah! ¡No! ¡Vaya Spiderman! Sí, ¿verdad? Estaba vacía ¡Ah! ¡Uy! En difícil O sea, cuando lo ponen En brutal Sí está No, es otro rollo Sí, es brutal ¡Sí! ¡Adiós! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Dios! Y tú muriste ¿Verdad ahí? Oye, bro Que bro Hay que liberar a la gente Bro De acuerdo, bro Sí, bro Bro Palabra del día, bro ¿Está aplastada? No La libertad No puede ser aplastada ¡Oh, espera! Ya viene Ah, voy No necesito tu elevador No es tan libre No es tan libre como yo ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya me quedé acá! ¡No! ¡No! ¿Es una tostadora? Sí Quiero No sabía que las tostadoras Necesitaban liberarse Sí, tienen que ¿Ya la libramos? Creo que sí Sí, mira Ya va al cielo Está ahí volando Y ahí está, de hecho Creo que las podemos usar No me acuerdo Ah, no, sigo vivo Sí, yo ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ay! Cerca ¡Oh, sí es cierto! Mira mi especial ¡Es invencible! Soy el T-1000 T-900 T-algo Ya valió ¡Adiós! ¡No! ¡Vamos! ¿Pueden usar esos robots, neta? Sí, ajá Sí, sí se pueden usar, pero Llegó y no llegó a la vez ¡Sí! ¡Adiós! ¡No! ¿Qué solo llegué a morir Las tres veces? ¡Fuck ya! Cachi nomás anda diciendo Fuck ya cuando decimos América ¡America! ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Me... Creo que... ¡Oh, Dios! ¡Bye! ¡Ah! Es que me subí en él Y me salí Creo que iba a explotar ¡Vamos! ¡Ah! ¡Estoy yo! Pensé que estaba muerto Ve el tiempo para ver ¡Ah! ¡Pff! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, sí! ¡Soy Spider-Man! ¿Por qué otra vez eso? ¡Ah! 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 ¿Qué me mató? No sé, pero ahí voy por ti ¡Ay! ¡Me mataron! ¡Ah, mira! Aquí estás tú No hay tiempo para sangrar la liberación es hoy y ahora ¿Qué? No hay tiempo para sangrar la liberación es hoy y ahora ¡Ugh! Ah, esto sabe a la libertad ¡La testosterona! ¡Sube! ¡Corre! ¡Brinca! ¡Mata! ¡Ah! ¿Moriste? ¡Ah! No ¡No! ¡Porque la libertad nunca muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La libertad nunca muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere! ¡Ah! ¡No me gusta el Robocop! ¡Robocop! ¡Ash, broliam! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde me meto? ¡Lo sé! ¡Ah! ¡Ah, sí, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Te aseguro que sí, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuck! ¡Gaguas! ¿Con el Y? ¡Sí, con el Y! ¡Oh! ¡Con el Y! ¡Oh! ¡No me puedo meter! ¡Oh, sí, puedo volar! ¡Uh! ¿Por qué? ¿Por qué a ti no te...? ¿Por qué a mí no me dejó? ¡Espera, se los he sacado de gracia! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Tampoco es momento para sentir las piernas, dijo el Rambro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rambro! ¡Ah, así se llama! ¡Mérica! ¡No! ¡Ah, sí, es, Mérica! ¡Yo no me puedo meter! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me puedo saltar! ¡Ahí está! ¡Es que vuelas! ¡Es que liberas! ¿Te puedes subir a mí? ¡Oh, a ver! ¡Vuela! ¡No puedo! Te mataron. El respeto al derecha ajena es la libertad. ¡Fuck yeah! Me divierto a machine cuando se junten ustedes. Siguen haciendo más colaboración. Nos vemos en otro stream. ¡Gracias, Eric! ¡Fuck! ¡Sí! ¿Te liberaron muy fuerte? ¡Sí, me liberaron muy fuerte! ¡Fuck! ¡Ah, pero así nos aprecian! ¡Gracias, Eric! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Tus ojos te pueden engañar, logro! ¡Fuck! ¿Qué? No sé, saqué un logro. No, yo sé, pero o sea... ¿Qué pasó? No sé. Algo estúpido, seguramente. ¡Ven acá! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Fuck! Creo que ya no puedes cruzar. ¡La libertad siempre cruza! ¡Y ahí estaba el diablo! ¡No! O sea, ¿habíamos estado tan cerca de pasarlo todo este tiempo? ¡Ay, esta cinemática ya me alcanzó! ¡Es que tenemos que liberarla más duro! ¡Fuga! ¡Directo al... ¡Sí, directo al diablo! ¿Nos vamos al diablo? O sea... ¡Sí! ¡No! ¡La libertad! ¡De expresión! ¡Ahí está! ¡América! ¡Ya sé! Como que ese final estuvo muy tranquilo, ¿no? ¡Sí! No suficiente América. El logro fue porque... ¡Oh, regresaron a una bala con la espada de Braid! ¡Oh! ¡Ah, ¿neta? ¡Nice! ¡Sí me acuerdo que los trofeos están bien arbitrarios! O sea, yo no saqué casi nada y ya lo pasé todo. Al diablo con el... El Vayan directo al diablo. ¡Sí, o sea! A ti no te sale. No soy lo suficiente liberado. ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Yuh! Que a mí no me sale porque yo no he sido lo suficientemente liberado. Tú eres de Libertadlandia. Tú estás, pues, en Libertadlandia. Vivo en Libertadlandia. Sí. Cuando llegamos, atropellamos a dos güeyes. ¡Ah, es que son minas! Sí. Mira, atropellamos a dos güeyes, mire. Mira, mis pollos van a liberar esas minas. ¡Oh, es que son! ¡Oh, es como una palma lo que nos tiran! ¡Estrategia! ¡Estrategia! ¡Libertad! ¡Salvado! ¡Oh, sí! ¡Ah, perro! ¡Sí, yo estaba tirando fuego! ¿Cuándo el mini se da una C.O.B.J.? Yo soy C.O.B.J. La Libertad no puede ser emprisionada por un canal de YouTube. ¡Me cayó una palma encima! ¡No sé! ¡Salva! ¡Libera! ¡No! ¡Estados Unidos liberados! Ah, pues me acuerdo, hablando de eso de C.O.B.J., sí me acuerdo que... ¡Ah! Pues sí te he dicho, ajá, que si quieres que te ayude alguna vez con eso de lo de... No, una vez que dijiste que algo de escribir o no me acuerdo qué, dije, ah, estoy... De uno de mis guiones que nunca he completado pero que así es porque Tetris es un juego que vende hoy en día. ¡Uf, Tetris! Y sobre todo el Tetris Effect. ¡Uf, Tetris! ¡Eso es alarte bonito! ¡Me ganaste en Tetris! Yo nunca te he ganado en Tetris. ¿Podemos intentar ahorita Tetris? Puede ser. ¡Eso es alarte bonito! ¡No quiero morir, no me vega! ¡No quiero morir! ¿No te creas? De hecho, pues ya ni he jugado tanto. Así como en Smash que ya no me siento tan brutal. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo no, cómo no voy? ¿Por qué siguen cayendo? ¡Ah! 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 Voy por abajo. ¡Ah! ¡Ah! Yo voy por abajo. Lento, pero seguro. ¡Mr. Under, bro! ¡Ah! Pensaba que era Neo el que salía de Matrix. ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¡Abra la espalda! ¡Mira! Me hablen nada bien. O sea, dije nada ahí. Y si me entendiste. ¡Tretris en el 2020! ¡Liberen el Tetris! Créanme que ya lo liberé yo. ¡Sí! ¡Liberaste tan fuerte Tetris! Se peca que es uno de los tropezos más raros de todo el sitio. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Uh! ¡Libertad América! ¡No me vi! Cachey se la está pasando muy bien. ¡Ah! 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 ¡Qué peques! Bueno, bueno. Ok. ¡Nos liberaron! ¿Cómo morimos? Un mensaje de texto nos liberó. ¡Oh, fuck! La libertad es muy dura aquí. Pero... O sea, ¿quién está bombardeando aquí nosotros? O sea, ¡America! ¡Nosotros! ¡Ah! No, ya nos movimos a otro lado. Estábamos en Arzotzka, ¿no? Algo así. Arzotzka, no sé. Pero nos fuimos como a la izquierda, como por ahí por... Afganistán o algo así. ¡Oh! ¡Soy Chuck Norris! ¡Oh! Y la única persona que me puede ganar es Bruce Lee. ¡Bruce Lee! ¡Ah! ¡Sálvame a la izquierda! ¡America! ¡Bye! ¡Ah! ¡Oh! Pensé que te iba a dar ese... ese limón. ¡Pup! ¡Come mis pollos! ¡Ah! ¡Come mi pollo! ¡Muy sabroso, muy sabroso! ¡Ah! ¡Tengo una motosierre! ¡Ah! ¡Yo tengo un robot! ¡Bye! ¡Adiós! ¡No te creas! ¡No te creas! ¡Me empiezo, no! ¡Oh! ¡Pero así me salí! ¡Uh! Me sale tiempo acá como película de acción. Ni yo me la creí. ¡Líberalos! ¡Líberalos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perros! ¡Wof! ¡Wof! ¡Murí! ¡Están en Irán! ¡Al parecer! ¡No sé! ¡Mira quién soy! ¡Jejeje! 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 ¿Qué? De limonazo Disfruta del stream porque Dudo que Adam termine este juego Yo por solo no Y de a uno yo creo que es trapeo Nunca lo he jugado solo de hecho No, no Te dan nos falta maridos monos ahora que lo piensas Te dan nos falta James Bond Te dan nos falta esta ¿Qué bonito morí? La Bride Te dan falta Te sacamos a Doggy A ver, ¿dónde estamos? Oof, Neo ¿Cómo? Es que todo explota O sea, nunca me he quejado de una explosión, ¿verdad? De una buena explosión Todo explota Voy por ti, voy por ti Voy por ti Ah Ah, sí, soy Indiana Jones No, me comí un perro Y el perro fue así No creí que este juego se pondría tan difícil Ahora sí me crees De que iba a ser pura risa al principio Y después Sí Sí Bueno, está difícil Sí Mucha libertad para mí Sí Oh, mira, voy a hacer algo bien genial Morir Yo también voy a morir Tengo que recargar Voto por tal vez cambiar de juego Cuando acabamos esta sección Sí Mira, no fui rehaciéndole el directo De noche Siempre haces de noche, ¿no? Sí, nomás haces de noche Bueno, el de Mystery Dungeons Fue como a las 5 o 6 Ah, es este uno hace poco Sí El Mystery Dungeons DX El demo Oh, ¿hay demo? Sí Está muy suave Mira, mira a mí Mira a ti O sea El futuro yo Sí, déjate libero Oh, fuck No, sí Vámonos Cierro Como explote Tal vez fue demasiada libertad Morir es lo máximo Así nos liberamos de la vida Ahí estás tú O sea, yo tratando de balancear todo En mi paso Como siempre Yeah Fuck ¿Muriste? Sí Ahí está Rescátame Ah, ah, izquierda, izquierda No Ahí abajo Me paniqué Pánico escénico Ahora que lo iniciaste Por tu complista Se debe de... No Hay juegos que de plano No le saco al cien por ciento No dije nada No supe hablar Se me olvidó hablar Como ahorita lo de las minas ¿Qué? De que dije algo De... Y tú de... Ah, sí me dieron O sea, sí supiste Sí Sí, sí te entendí Ese barril de ahí me ha matado más De lo que me gusta emitir Vuelve 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 Calma nomás Con libertad Ah Adiós Me rompieron mi tanque No, el soldado del amor Ok ¿Qué pasó? Me cometí en Robocop Yo estoy muerto ¿Qué fue eso? Saliste ahí No supe Creo que este director ya no es el furro Es la libertad Pues la libertad me lo tumbó por unos segundos Sí Bien dicho Soldado Ah, sí cierto Un dog bros Esos son como los ice climbers Neta Neta O sea, de que te sigue uno Ah, ya Adiós Creo que sí sería una buena idea irme así al chico ¿Cómo saliste? Tú llegas lo más lejos que puedas Sí ¿Pero qué fue lo que? ¿Cómo llegaste a ese checkpoint? No tengo idea, pero no me quejo Yo no cuestiono esas cosas Vamos a asbiernos aquí Vente, vente, vente Súbete Sube a mí Vámonos Take my head No, no Sube No Sí Buena, buena, buena Adiós América Libertad Pero quién sabe si ahí se acaba el nivel mundo O lo que sea Tal vez sí No Fuck Hablar de Está sobrevalorado Lo de hoy es liberar Ya morí Yo también Porque no pude haber Broforce está en el Game Pass de PC Ah, entonces sí lo tenían de una manera u otra En algún Game Pass Sí Pude estar sacando logros todo este momento Ah, pero qué weón No, el otro de los logros de este está bien arbitrario O sea, por eso solo hemos sacado un logro hasta ahora Dos Igual Y ya hemos hecho un chorro de cosas y nomás dos logros Sí, así yo también tengo nomás como, ah, dos, tres, así Ah, lo bueno es que no va a estar en mi perfil de Xbox Porque en el Xbox quieres que tus juegos estén al 100% eventualmente o qué No, no, no Pero luego me va a dar ansiedad ver ahí un juego de 1% Los logros, debe sacar los logros No voy a sacar los logros En Steam me importan un bledo los logros ¿Cómo subiste? Con el poder de la libertad Oh, llegué ¡Nica! Libertad Corre, 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 corre ¡Ah! Corre, 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 corre ¡Ya no alcanzo! Tienes que creer más Oh, sí, sí estás creyendo ¡Wow! ¿Dónde estás? En tu corazón, pero sigue adelante ¡Está! ¡Fuck! Oh, no ¡Stilfe! ¡Stilfe! ¡Surprise! ¡Stilfe! Me acuerdo que la primera vez que maté a este Lo maté rompiendo el piso O sea, entre él y yo rompimos el piso Y se cayó ¿Neta? Sí ¡Ah! ¡Chocme! ¡Fuck! Pero de hecho sería una buena idea Uy Ya a lo mejor no me... ¡Fuck! ¡Fuera! Todos hay que dar la ansiedad ¡Ay! ¡Cómo son! No te ansiedad ver el viva piñata con poco progreso ¡Déjame en paz! No puedes ¡No puedo creerlo! ¡América! ¡Sí! ¡Mueron de ustedes también! Digo, sean liberados ¡Wow! ¡Sí! ¡Sigo subiendo! ¡Te voy a liberar! ¡Ja, ja, 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 ja! En ese momento La libertad corrió por mis venas De hecho ya vamos bastante avanzados Creo que eran como No me hagas caso, creo que como hasta el 15 Creo O sea, tantito menos de la mitad Tal vez, ajá De hecho, creo que el último nivel era en Estados Unidos ¿Neta? Creo que sí Creo, ahí se acababa, no me acuerdo como estaba No íbamos a todo el mundo Definitivamente no Sí, pero unos son de bien imposibles Ah, sí Oye, pásalo acá con un pie En un martes Mientras te coces una pizza Y que nada te toque ahí sin ver Y sin ver Y que lo haga tu perro Seis veces seguidas Ay, no ¿Qué onda? ¿De qué? ¿Qué quieres jugar? ¿Qué juegos? Oh, fuck, está en no ser el Xbox Oh, no, ¿qué es esto? Ayuda ¿Qué abrí? No sé Minecraft, vamos a jugar Minecraft Cache está mandando la letra de América Jueguen hasta lo que era machete ¿Está machete? Sí, brochete Obvio Ahora en el Cuphead Pues sí Podríamos usar el Cuphead En cabeza de taza Y copacabeza Ese juego Lo he jugado Y pasado con un chorro de gente O sea, fácil Ya voy como para las 10 personas Así que lo he jugado ¿Tan así? Sí, tan así Y de pasarlo fácil Lo he pasado como unas 5 o 6 veces Así con diferente gente Y pues solo ya lo he pasado 2 veces Ok, vamos a cambiar de juego Rosa A la hora de la letra de América ¿Quién? No